saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar imágenes de más imágenes de la nueva película life action de transformers transformers fumble y que bueno ya no quedan ya no queda casi nada para que llegue a los cines en eeuu el 21 de diciembre el próximo 21 de diciembre y el próximo 4 de enero en latinoamérica y acá en chile y bueno ahora vamos voy a enseñarles las siguientes imágenes bueno aquí está podemos ver aquí a bombol vi en su modo robot y en su modo de volkswagen escarabajo junto con charlie watson delante el título de la película los créditos que abajo dice navidad y bueno ahora aquí otra imagen más está ya se le enseñó anteriormente y podemos ver a la gente burns a charlie watson a chater y a dropkick en su modo de vehículo aéreo a bombol vi ahí podemos ver a encima de un de un acantilado a bombol vi junto con charlie watson es bombol vi en modo vehículo y bueno esta imagen también se le enseñó anteriormente este aquí podemos ver bajo las estrellas a bombol villa charlie y bueno esas son todas las imágenes que quería enseñarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao